Que bonito y que hermoso caballo, te lo compro Delfino Mendoza Necesita en sus lomos un gallo, con agallas entre muchas cosas Te lo cambio, senovio Montero, por lo que amas bonito en la vida Las estrellas, la luna y el cielo, esas cosas que ya fueron mías Nos batimos en duelo si quieres, tu dirás el lugar y la hora Si hace tiempo nos tenemos ganas, pues que suene la vieja tambora Te parece, senovio Montero, el aguaje a las seis de la tarde Si te mato, me caso de nuevo, con tu viuda que habrá de adorarme Ella nunca en la vida te quiso, me escogió porque yo soy más hombre Sabes bien que la miel no se hizo, pa' los burros por ser orejones A las seis de la tarde cayeron, al aguaje dos cuerpos sangrando Por rencillas muy viejas murieron, y el aguaje se ha ido secando A las seis de la tarde cayeron, al aguaje dos cuerpos sangrando Por rencillas muy viejas murieron, y el aguaje se ha ido secando Oh, 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 oh